Una ciudad que pretende ser de primer mundo no puede padecer un manejo de desperdicios como el que ocurre, acontece en el relleno sanitario de León. Todos los desechos domésticos e incluso algunos de tipo industrial van a parar al predio denominado El Verde sin un proceso ni siquiera básico de separación. Este es un video hecho llegar a Zona Franca por activistas ambientales y un trabajo periodístico de Fernando Velázquez. El relleno sanitario opera sin control. Todos los desechos domésticos van a parar al predio denominado El Verde sin un proceso intermedio de separación básica. Residuos urbanos especiales y los considerados peligrosos conviven sueltos o en bolsas amontonadas expuestas al aire libre. Según videos proporcionados de manera anónima a Zona Franca, en el relleno sanitario que el Ayuntamiento de León es concesionado a la empresa promotora ambiental de La Laguna pasa desde junio del 2010, toneladas de basura se encuentran a la interperie sin un acomodo o separación. Se pueden observar restos de medicamentos, llantas, desechos orgánicos e inorgánicos formando una gran masa heterogénea. En el anexo 3 de los contratos que ha celebrado el municipio Compasa, que suman cerca de 13 millones de pesos, se establece que la empresa tiene como obligación separar y acomodar los residuos sólidos urbanos y de manejo especial considerados no peligrosos, en orgánicos, inorgánicos y no utilizables. Sin embargo, los videos evidencian la nula separación de los mismos. Fidel García Granados, director de Medio Ambiente, reconoció en entrevista que actualmente ni el Sistema Integral de Aseo Público, ni algún otro órgano municipal, tiene entre sus atribuciones la separación de la basura, una vez que ésta sale de los hogares y comercios. No tiene ahorita el CIAP autorizado ningún mecanismo de separación ya en el proceso de recolección. Es, como te decía hace rato, lo que está justamente ahorita diseñando el nuevo consejo directivo, una estrategia integral que permite implementar estrategias mucho más eficientes de separación y de aprovechamiento de los residuos. Señaló que el mandato que tiene la empresa PASA, como concesionaria del relleno, es compactar los residuos que le llevan las rutas recolectoras, controlarlos de acuerdo a la norma oficial mexicana 083 y evitar la filtración de lexiviados al subsuelo. Esto, además de llevar el registro del arribo de las rutas recolectoras y el peso de desechos que cada una lleva, para conocer cuáles son las zonas que más generan basura. El director de Medio Ambiente indicó que PASA hasta ahora no ha sido sancionada, aunque sí se le han hecho observaciones sobre la disposición de los residuos y el saneamiento de la geomembrana del relleno para evitar los escurrimientos de lexiviados hacia los mantos freáticos. No ha sido sancionado porque justamente lo que hemos estado haciendo es insistiendo en el cumplimiento de medidas, que a fin de cuentas es lo que nos interesa, que el relleno sanitario opere en términos normativamente adecuados. Añadió que el nuevo Consejo del CIAP ya trabaja en la implementación de estrategias que permitan la adecuada separación de basura desde el punto de recolección y en la regularización de centros de acopio para que estos sean una alternativa para la disposición de aquellos residuos que puedan ser reutilizados. Cuestionado al respecto, Norberto Orige, el director del CIAP, explicó que la obligación del municipio es el tratamiento de los desechos sólidos urbanos. Los especiales como las llantas, pilas, entre otros, y los considerados peligrosos como jeringas, son tarea del Estado y de la Federación respectivamente. Informó que para la recolección de basura se disponen de 131 rutas, de las cuales solo 13 pertenecen a la administración municipal. El resto son de personas físicas o morales. Diariamente, dijo, el relleno sanitario recibe entre 900 y 1.000 toneladas de basura. El contrato con PASA fenecerá en el primer bimestre del 2014, con la opción de prolongar la concesión o cambiar la empresa que maneja el relleno sanitario. Fernando Velázquez, Zona Franca. No hay una separación de la basura en la recolección, eso queda claro, pero debería haberla en el manejo del relleno sanitario, si es que se llama relleno sanitario y no tiradero. Usted pudo ver en el video desperdicios orgánicos, como restos de jardinería, árboles, pasto, junto a muchas botellas de PET, bolsas de plástico, y también algunos residuos provenientes de empresas, llantas, por ejemplo. Así se encuentra el relleno sanitario de León.